A esta hora, oficiales de esta brigada especializada se encuentran realizando diligencias de investigación a fin de dar con la identidad de los autores de delitos de robo con violencia que ocurrió el día de hoy alrededor de las 20 horas en la comuna de Colina. Específicamente una bodega de la empresa WSP Express. Hasta este lugar llega un grupo de sujetos de entre 15 a 20 con su rostro cubierto y utilizando armamento largo. Además, un furgón caracterizado por ellos con los colores corporativos de la empresa afectada. Luego que logran su cometido, proceden a intimidar a los empleados de la empresa con la finalidad de sustraer una gran cantidad de teléfonos móviles. Es importante señalar que además de la comisión de este delito, en los alrededores del sitio del suceso, los sujetos proceden a incendiar cuatro automóviles, específicamente dos camiones, un furgón y un vehículo menor, por la finalidad de evitar la llegada rápida al lugar de la policía. Se está trabajando en la identificación de los autores del delito a través del relato de los testigos y víctimas del hecho, además del análisis de las cámaras de seguridad existentes en el lugar. Los montos sustraídos hasta el momento se desconocen por cuánto se están realizando los arqueos respectivos a fin de determinar la cantidad de teléfonos celulares sustraídos. Finalmente, nuestro laboratorio de criminalística central se encuentra periciando los vehículos incendiados con la finalidad de poder identificarlos. Gracias. Gracias.